hola amigos ante todos mis disculpas quería contarles que no puedo subir vídeo más seguido porque llevo unos dos meses con la computadora rota y ha sido muy difícil solucionar el problema gracias a unos amigos he podido solucionarlo bueno aquí estaré de vuelta trataré de hacer vídeos más seguidos y cumplir sus peticiones cada vez que me deja un comentario o alguna recomendación trataré de seguirlo entonces recuerden suscribirse canal y mi especial de agradecimiento a jorge de la llana en 1989 que gracias a él he podido hacer este vídeo pues él me ha facilitado el el servidor pues pasó mucho trabajo para conseguir cliente y servidor que coincidan así que muchas gracias neo aquí tenemos nuestro servidor la versión 1.07 vamos a montarlo por dos vías la primera vía es por comando cuando para hacer esto copiamos un cliente de sting un cliente básico unos 5 megas y los traemos dentro de la carpeta en la raíz recuerden siempre modificar el punto de inning porque es posible que no tenga la dirección de su computadora o del servidor guardamos los cambios copiamos todo el contenido en la raíz del servidor de izeta y vamos a editar este ficherito de aquí el team server client punto inning como ven aquí tiene una con un comando una línea comando lo manda a ejecutar el sting punto exe vamos a modificar esto para esto vamos a ver el punto va del servidor y vamos a copiar vamos a mandar a ejecutar el de z 64 punto exe hasta hecho copiamos ese contenido y vamos a modificar este contenido eliminamos todo esto que acá y mandamos a ejecutar esto obviamente sin las comillas aquí está la línea comando con la que vamos a ejecutar nuestro servidor guardamos el cambio y vamos a ejecutar team server client punto exe no vamos no hay necesidad de ejecutar el punto va de a partir de este momento y tampoco es necesario que tenga abierto el cliente de sting con que esté montado el servidor de sting es suficiente para levantar el servidor o sea si usted quiere montar crear un servidor para que otras personas en su red en su lan juegue este la forma esta es la forma que más le conviene ejecutamos este fichero de aquí el team server client punto exe y aquí ya ven el servidor se está levantando miren lo hay bien ahí está cargando todo el contenido en perfectas condiciones para ver si está conectado su servidor con el sting en el momento que usted manda a iniciar debe salir estos números que son todos los parámetros con los que cuenta el servidor si le sale este contenido significa que su servidor desde zeta se conectó correctamente a su team server y todo ha sido un éxito ahí está levantando nuestro servidor de zeta cuando termine vamos a chequearlo en el sting en nuestro cliente buscar ver servidores aquí lo tienen de zeta entonces vamos a jugar ahora abrimos el cliente lo agregamos con un producto que nos destine buscamos la ruta buscamos la ruta aquí dice aquí lo tengo y agregamos el 64 por 64 agrega seleccionado y aquí lo tenemos le damos a jugar y aquí lo tienen le damos a jugar para entrar al último servidor sin problema vamos a jugar cargando con todo en perfecto estado muy fácil de esta manera muy cómodo ahora vamos a intentar por parámetros si no le funciona de una forma pueden hacerlo de la otra forma ahora vamos a agregar el servidor a sting para ejecutarlo por parámetros aquí tenemos el servidor clic derecho de la propiedad de decir parámetro lanzamiento para esto yo les recomiendo que empate en un poquito de estas líneas porque si no no le van a agarrar todos los parámetros le damos copiar y pegamos los parámetros acá aquí le damos no guardar cerrar cerrar y iniciamos del Z server jugar recordando siempre que si funciona si carga todo correcto debe salir aquí la información aquí está levantando leyendo misión todo perfecto ya lo ven miren el servidor de DayZ conectado a mi team server client correctamente muy sencillo los dos días por favor no tienen pérdida espero que le sea muy útil y aquí vamos a jugar ahora de esta otra forma le damos jugar ahí está el servidor el último servidor lo podemos cambiar el servidor y buscarlo en la lan obviamente porque un servidor es que tengo montado en la lan aquí lo ven cargando todo bien sin ningún tipo de problema listo para jugar ya he pasado un poquito de noche unas horas jugando como vieron en las estadísticas del servidor y aquí me tienen jugando y creo que hay un zombie por aquí espero que les sea muy útil caballero que se diviertan este tiempo cuarentena por favor a cuidarse mucho no dejen que los zombies los muerdan y hasta luego suscríbase al canal los quiero